El final se avecina Te escuché la voz entrecortada Mas yo vi como si no pasara nada Y te recordé los momentos más bonitos que vivimos Dijiste tú, lo siento, te he fallado Te dije yo, no te vayas de mi lado Porque a mí no me importa Cuántos labios te han besado Cuántas manos te acariciaron Si al final te quedas a mi lado Porque a mí no me importa Cuántos cuerpos has tocado Los suspiros que te arrancaron Si al final te quedas a mi lado Dijiste tú, lo siento, te he fallado Te dije yo, no te vayas de mi lado Porque a mí no me importa Cuántos labios te han besado Cuántas manos te acariciaron Si al final te quedas a mi lado Porque a mí no me importa Porque a mí no me importa Cuántos cuerpos has tocado Los suspiros que te arrancaron Si al final te quedas a mi lado Porque a mí no me importa Si al final te quedas a mi lado ¿Al final te quedas a mi lado